Mala suerte con los panas y mala suerte en el amor Yo tengo un mordico ese de babón y soy peor, soy peor Ellos nunca se van a alegrar en vez de volverte a reír Quieren volverte a llorar, por eso es que este mundo nunca va a avanzar Porque está lleno de gente mala que no te quiere ayudar A mi madre le pido que se ponga a orar Porque con Dios por delante, pa'lante yo voy a echarle La gente en esta vida no puede progresar Porque hay siempre un envidioso que te empieza a criticar Y cuando te critican se quieren arrepentir Quieren venir a hacerte el coro Como que yo no fui Tú quieres saber por qué yo no soy así Porque para que me necesite yo siempre estaré ahí Por eso que mi vida yo la vivo feliz Porque uno no se lleva Entonces se queda aquí